Balconeando el área el equipo, Budiguero, López Muñoz, 2, 3 por el camino, se mete López Muñoz, genial, notable, tiró! Maradona, López Muñoz, acción notable, Godoy Cruz 1, Central Córdoba 0. Una belleza de gol, por cómo se desprende de los rivales, por cómo sale ileso de ese marcaje insistente de la última línea de Central. Y va la contra de Godoy Cruz, López Muñoz, con mucho campo, y de frente, Barnan López, qué buen quite de tripico, se lo lleva López, sigue Muñoz, el toca al medio, viene el segundo, golazo de Conegni, ¡Gol! Contragolpe perfecto, que inicia Allende, continúa Conegni con la descarga, López Muñoz es muy vivo para jugar, es atrevido, es elegante. Combinación corta, robó la pelota en zona media Conegni, la pide Allende, balón para López Muñoz, se mete para el primero, está, tiró Lozaba! Qué timing, ¿no? Qué timing acá para robar, qué timing el de Hernán López Muñoz para iniciar esa carrera hacia el gol. López Muñoz, sigue López Muñoz, gran pillada de López Muñoz, un golazo a López Muñoz, querido. ¿Por qué este se gasta para definirse a quedar como la San Lorenzo? Ferreira, Galdámez, López Muñoz se desespera Méndez. Evita el saco, uy, qué bien la hizo López Muñoz, cuánta calidad, el centro atrás. Recuperó la pelota con el cruz, Guillén, que recibió de Conegni. Va Guillén, López Muñoz, se juntan los chicos de las inferiores de River. Sigue López Muñoz, buena, pará con Rodríguez, López Muñoz, tapó de Becky, tapó de Becky. Se equivocó en la salida, se viene López Muñoz, gol. Gol. Fecha, homenaje al 10, mala salida de boca, muy mala, ¿qué hizo Figal? Le queda a Hernán López Muñoz y la coloca junto a un palo de zurda. Respira López Muñoz, agazapado Canveses, se adelanta López Muñoz, va el número 10, tiró, gol. Gol. Del tomba, gol de Godoy Cruz, el expreso está en semifinales.